Leila está desde la morgue y nos cuenta más detalles sobre este caso que tiene que ver con un bebé de Díaz que falleció adelante, Leila. 28 días nada más, Mercedes Aníbal, este bebé que fue encontrado muerto por las autoridades, en principio por los padres quienes dieron aviso a las autoridades. Hasta allí se constituyó el Ministerio Público, específicamente la fiscal Dici Sánchez. Entonces, ya el cuerpo fue trasladado hasta aquí, hasta la morgue. Está a punto de iniciar el proceso también de inspección del cuerpito para saber específicamente las causas de muerte de este chiquito. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Así nos constituimos a la compañía de Caguá, de la ciudad de Guarambare. No pudimos determinar ahí el médico forense que se constituyó, no pudo determinar la causa de muerte, entonces procedimos al traslado del cuerpo. Ahora vamos a saber, específicamente nosotros encontramos incluso que tuvo canela, se le puso remedios caseros. El médico dijo que pudo haber tenido una broncoaspiración también. Son varios factores que nos llevan a querer realizar la autopsia. Entonces, también tenía miel por la boca, tenía grasa de un animal carpincho, o sea que le medicaban de manera casera por lo que nosotros vemos. ¿Medicarle por qué sería, doctora? Porque supuestamente el bebé tenía herpes y que no paraba de llorar, pero nosotros cuando le revisamos ahí con el médico forense, encontramos que tenía secuelas, o sea irritaciones severas en la parte íntima. Y inmediatamente yo ahí procedí a revisarle también a su gemelito y encontramos que el otro bebé también tenía irritaciones. La señora mencionó que no sabía que se le podía haber puesto, por ejemplo, pomadas para evitar eso. Entonces, en presencia nuestra el marido se va a comprar, hubo todo un procedimiento ahí, nosotros le llamamos a la gente de la CODENI para que se encargue mientras tanto y acompañe, que acompañe a la familia para que le lleve al hospital también a ese bebé. Y nos encargamos mientras tanto de él, pero vamos a analizar una violación del deber de cuidado. ¿En qué momento es que se percatan de que el bebé ya estaba sin vida? A las 9 de la mañana, según manifestó los familiares de ahí, el padre le encuentra en una hamaca. La verdad, en una hamaca dormía aparentemente y en una posición que realmente le obstruía la respiración, como con el médico estuvimos analizando, pudo no haber vomitado, pudo no haber podido vomitar, como también podido respirar. Entonces, la posición fetal que tenía le impedía tal vez eso. Entonces, por todo eso, nosotros quisimos venir hasta este lugar para determinar con exactitud la causa de fallecimiento. ¿Y el otro bebé, dónde se encontraba? ¿También en la hamaca? No, él estaba con la madre, con la madre. ¿Los dos varoncitos? Dos varoncitos. Ahí está, entonces, Mercedes. No sé si tiene alguna consulta, porque la doctora ya tiene que entrar también, ya va a iniciar, pero si tiene alguna consulta, le trasladamos. ¿Cuál es la situación hoy en día de los padres? Sí, la situación de los padres, podría analizar una imputación, ya decía la doctora, pero teniendo en cuenta de que hay también otro chiquito, un bebé de por medio. Sí, vamos a analizar todo bien qué es lo que está pasando en esa casa, porque no, no, es los primeros hijos, por decirlo, tienen cuatro hijos ya, esa pareja. Tampoco fue una casa, no es una casa muy precaria, tiene todas las comodidades, camas somier, tiene una casa material de ladrillo, aire acondicionado, tiene las comodidades, tienen todas. O sea, que le impedía tener los medicamentos necesarios o llevarla hasta el hospital. Incluso hoy nos manifiesta que después de que falleció el hermanito, le llevan al hospital al otro y que el médico supuestamente le dio de alta enseguida. No sabemos, también vamos a investigar eso, vamos a ver si es cierto, porque también estaba con esa situación la criatura de supuestamente herpes en la boca, como también la colita irritada. Ahí está, entonces, Aníbal, sí, ¿otra consulta? No, nada más, de hecho, violación del deber de cuidado. Tienen los dos niños enfermos, los bebés. Claro, violación del deber de cuidado, probablemente no va a asumir todavía ninguna determinación en contra de los papás porque hay que cuidar todavía del otro. Claro, y lo más probable es que el bebé sea lactante. Y sí. ¿Verdad? Entonces necesita constantemente a la madre. Bueno, Leila, volvemos contigo en cualquier momento. Muchísimas gracias. Hasta luego.